Las cartas del dicho Exactamente, Mima, a ver, ¿ya tienes tu personaje? Sí, perfecto, yo también Estamos listas Vamos a darle Este... Nemo Nemo, esa es la parte de Este... Lavar Ese es un pez Buscando a Dory Este, está volando Flyboys Aladino Aladino, Aladino, ah, bien, bien, bien Siguiente Otra, otra vez La, 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 la Y... Uy, cae No, es que... ¿Estás lista? Ya, lista, perfecto Ok Este, Godzilla Este... Drácula 50 Está muy de besos, ¿no? 50 sombras de Grey, sí Ay, morder Este... Vampiros Vampiros Vampiros, este... De vampiros, ¿cuáles hay? ¿Cuáles hay? ¿Cuáles hay? Este, Batman Ay, igual Batman, no Este... Esa... Eso no sé qué sea Crepúsculo Sí, está enamorado Sí, obvio Sí, tú me cargabas Adivina Como mi mafer Es muy bien Mi mafer Eso es todo Familia, antes que nada Muchas gracias mafer Y muchas gracias a ti Por permitirnos estar más cerca de ti Te queremos Adiós ¿Por favor? ¿Por qué? Gracias por ver el video No 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 ¡Gracias!